Bienvenidos a un nuevo video, esta vez te traemos el avance del capítulo 6 de la telenovela Golpe de Suerte. César se acerca a Miranda y le pregunta con un tono de preocupación por qué decidió devolver ese dinero. Le dice que ese dinero le verá sido muy útil para saldar muchas de sus deudas, aliviando así su situación económica. Sin embargo, Miranda, con una expresión de firmeza y honestidad, le responde que ese dinero no le pertenecía y por eso lo devolvió, ya que no podía aceptar algo que no era suyo. En ese momento, César, conmovido por la integridad de Miranda, saca un cheque y se lo entrega. Le explica que es para pagar la colegiatura de Diego y le asegura que si ella no paga esa deuda, él mismo se encargará de hacerlo. Con gesto de cariño y apoyo, César abraza a Miranda, demostrando su solidaridad y compromiso con ella en ese difícil momento. Tadeo busca consuelo, se desahoga con Lucy, le confiesa que realmente no está de acuerdo con todo lo que Rosa está haciendo, ya que él no quiere cambiar su hogar. Además, le comenta que hizo todo lo posible para que Miranda se quedara con el dinero, pero ella se negó a recibirlo. Luego, en un intento de aliviar la situación, le dice a Lucy que coma rápido para que pueda irse a dormir a su casa. La pequeña Lucy, con su inocencia, se echa a reír ante la preocupación de Tadeo. Mientras tanto, César está decidido a encontrarle un trabajo a Miranda. Sin embargo, Miranda es muy exigente y le dice que solo quiere un empleo que esté relacionado con la protección de los niños. César, con un tono serio y pragmático, le responde que empiece protegiendo a su propio hijo Diego, ya que no puede permitir que él se quede sin estudiar por falta de dinero. Le subraya la importancia de asegurar la educación de Diego como una prioridad fundamental. Lucy, con una sonrisa traviesa, le dice a Tadeo que juegue, ¿a verdad o reto? Tadeo, con curiosidad, le pregunta cómo se juega eso. Lucy comienza a explicarle las reglas del juego con entusiasmo, pero Tadeo se ríe y le dice que ya sabe todo sobre ella. Sin embargo, Lucy no se desanima y le hace una pregunta. Le pide a Tadeo que le diga tres cosas que le gusten de Miranda. Tadeo, incómodo, intenta cambiar el tema, pero Lucy le dice que es evidente que él no está enamorado de Rose. Alan empieza a hablar con Brenda, tratando de consolarla. Le dice que ha pasado por una situación similar a la de ella y que siempre lleva fotos de su madre en su billetera, lo que le hace sentir que su madre está a su lado. Alan hace todo lo posible para que Brenda se sienta mejor, mirándola fijamente a los ojos mientras ambos comen unas gomitas. Brenda, sintiéndose feliz, le sonríe mucho a Alan y le da las gracias, expresando su gratitud por todo el apoyo que él le ha brindado. Justo en ese momento, llega Constanza y le pide a Brenda que le presente a su amigo. Alan, al ver a Constanza, queda sorprendido y piensa para sí mismo cómo es posible que ella sea la amante de Adrián. A pesar de la sorpresa, Alan mantiene la compostura, se despide cortesmente y se marcha, dejando a Brenda y a Constanza a solas. Lupita está esperando ansiosamente en el restaurante, emocionada por la llegada de su esposo Nacho. Ella mira constantemente hacia la puerta, deseando que él llegue rápidamente. Mientras tanto, el compadre de Nacho le comenta que su esposa está sola en el restaurante y que debe ir a verla. Sin embargo, Nacho insiste que primero debe hablar con el jugador Facundo, ya que necesita que juegue en su equipo. El compadre le advierte que a Facundo lo han echado de todos los equipos, señalando que su reputación es siempre problemática. A pesar de esto, Nacho se pierde en sus pensamientos, imaginándose cómo sería su equipo jugando con Facundo. Visualiza a su equipo ganando partidos y eventualmente convirtiéndose en campeones. Esta visión lo entusiasma tanto que decide intentarlo una vez más. Nacho le dice al compadre que va a hacer otro intento para contactar a Facundo, dejando en espera el encuentro con Lupita, quien sigue esperándolo en el restaurante. Facundo recibe la llamada de Nacho, quien intenta convencerlo para que juegue en su equipo, los teporingos. Nacho le pide encarecidamente que se una a ellos, pero Facundo, con tono despectivo, pregunta qué equipo es ese, diciendo que nunca había oído hablar de él. Facundo añade que ha jugado en equipos muy importantes a nivel mundial y no tiene interés en jugar en un equipo desconocido. Nacho, sin rendirse, le explica que su objetivo es convertir a los teporingos en uno de los mejores equipos. Sin embargo, Facundo lo desestima y lo insulta, llamándolo muerto de hambre. Esto enfurece a Nacho, quien le exige que no lo insulte y reitera su petición de que juegue en su equipo. Facundo, manteniendo su actitud arrogante y grosera, le dice a Nacho que si realmente quiere negociar, debe viajar a Argentina y le cuelga el teléfono. Nacho, pensando que quizás hizo el mejor negocio de su vida, no imagina realmente lo que le espera. En ese momento, recuerda que su esposa Lupita está sola en el restaurante esperándolo. Intenta llamarla, pero justo entonces su celular se queda sin batería, dejándolo sin poder comunicarse con ella y sintiéndose aún más frustrado. Lupita está realmente muy triste porque Nacho la ha dejado plantada en el restaurante. Mientras espera, el mesero se acerca y le pregunta si necesita algo. Al notar su tristeza, el mesero le dice que no se preocupe, que todos los gastos corren por cuenta de la casa. Lupita, con lágrima en los ojos, le agradece profundamente y se marcha del lugar, sintiéndose aún más abatida. Por otro lado, Dante llega a visitar a Alan y le pregunta con urgencia si ha conseguido alguna información. Al ver que Alan no responde de inmediato, Dante le grita, exigiéndole que le diga todo lo que ha averiguado. Alan, algo nervioso, le explica que Brenda es una niña huérfana y que no tiene padres. Dante, con una mezcla de sorpresa y sarcasmo, le pregunta si acaso se ha enamorado de la huérfana, dejando a Alan impactado y sin palabras ante la insensible acusación de su tío Dante. Adrián se acerca a Brenda preocupado y le pide que le diga qué está pasando. Brenda, con calma, le responde que cuando él vaya a la ciudad, le explicará todo. Adrián, decidido a reparar su relación con su sobrina, le asegura que hará todo lo posible para recuperar su confianza. Más tarde, Brenda le dice a Tony con entusiasmo que finalmente van a comprar la casa en el lago que siempre quisieron. Además, Brenda le confiesa a su hermano Tony que también va a recuperar la cadena que Constanza le quitó, ya que es un recuerdo muy preciado de su madre. Tony, apoyando a su hermana, asiente con determinación, dispuesto a ayudarla en lo que sea necesario. Alan, visiblemente molesto, le dice a su tío Dante que no está enamorado de Brenda y que simplemente no quiere dañar la vida de una niña que no tiene padres. Sin embargo, Dante, con un tono persuasivo, le promete que obtendrá mucho dinero si siguen adelante con su plan y le insiste en que le cuente toda la información que ha conseguido. Finalmente, Alan cede ante la presión de Dante y le revela un dato crucial. Se ha dado cuenta de que el tío de Brenda, Adrián, es amante de Constanza. Alan advierte que si Brenda llega a enterarse de esta relación, nunca más volverá a confiar en su tío Adrián. Dante, satisfecho con esta revelación, empieza a planear cómo utilizar esta información en su beneficio, mientras Alan se siente cada vez más incómodo con la situación. Constanza le cuenta a Sabrina que ya vendió el collar de la madre de Brenda para poder pagar su gimnasio. Además, le menciona que Brenda ha conseguido un novio muy apuesto, con un carro lujoso y mucho dinero. Esta noticia deja a Sabrina muy enojada y empieza a gritar de la frustración, sintiéndose invadiada por la locura. Por otro lado, Lupita, abrumada por la tristeza, se encierra en su habitación y le pone candado a la puerta. Nacho llega y trata de abrirla, rogándole a Lupita que le deje entrar para poder explicarle todo lo que pasó. Sin embargo, Lupita no le presta atención, deseando simplemente acostarse y descansar. Nacho, desesperado y sin saber cómo hacer para que Lupita lo escuche, se da cuenta de que no logra convencerla esa noche. Resignado, decide dormir en la sala, esperando encontrar una manera de reconciliarse con ella al día siguiente. Miranda se está arreglando apresuradamente, porque sabe que necesita conseguir ese trabajo a toda costa. En ese momento, llega Diego y le pregunta a su madre por qué se vistió de esa manera. Miranda le explica que tiene una entrevista de trabajo y necesita presentarse bien. Después de eso, Miranda intenta hacer una llamada relacionada con Tadeo, pero no recibe respuesta. Opta entonces por dejarle una nota de voz a Tadeo. Por otro lado, Rose toma el teléfono de Tadeo y se encuentra con el mensaje de voz de Miranda, en el que le dice que le gustaría invitarlo a tomar un café, si él quisiera. Rose queda impactada al escuchar esto, sintiendo una oleada de celos y confusión, sin comprender de toda la situación. Reacción con ira y frustración, acusando a Tadeo de querer cambiarla por otra mujer y le propina una cachetada. Tadeo, confundido y sorprendido por la reacción de Rose, no entiende lo que está sucediendo y se queda atónito ante la situación. Nacho comparte con el compadre su preocupación por Lupita, explicándole que ella no le abrió la puerta y está muy enojada con él. El compadre, sin rodeos, le comenta que se lo merece por haber dejado plantada a su propia esposa en el restaurante. Sin embargo, Nacho le confía al compadre que tiene una idea para reconquistar a Lupita. Mientras tanto, Lupita reflexiona sobre la actitud cambiante de Nacho y se siente triste al darse cuenta de que esos cambios no son para mejorar. Se preocupa por la dirección que está tomando su relación y por el comportamiento de su esposo. Por otro lado, Ronnie, quien antes era objetivo de bullying y maltrato por parte de sus compañeros, ahora se encuentra en una situación diferente. Gracias a su nuevo estatus económico, sus amigos acosadores ahora lo tratan amablemente y buscan su favor. Ronnie, influenciado por la atención positiva, cae en la trampa y se deja llevar por la ilusión de que todo ha cambiado. Rose le pide a Tadeo que le diga la verdad sobre todo lo que está sucediendo con Miranda, tratando de entender qué es lo que ella quiere. Sin embargo, Tadeo se encuentra en un problema y no sabe qué responder, confundido por la situación. Por otro lado, Miranda asiste a la entrevista de trabajo y el entrevistador le comenta que quedó impresionado con su currículum. Le informa que necesita que empiece a trabajar al día siguiente, lo que llena a Miranda de emoción y gratitud. Sin embargo, el entrevistador le pide que se quede un poco más para recibir algunas charlas importantes sobre la empresa, lo que añade aún más expectativas y anticipación a su experiencia. Tadeo intenta explicarle a Rose toda la situación, explicando que simplemente fue a dejar dinero a Miranda para ayudarla, pero ella le devolvió el dinero, le confiesa que lo hizo porque le da lástima de Diego, el hijo de Miranda. Tadeo insiste en que no tiene nada más que una relación de compasión y preocupación hacia Miranda. Sin embargo, Rose sigue escéptica y le pide a Tadeo que le diga la verdad, si realmente quiere vivir con ella. Ante esta pregunta directa, Tadeo tomando una decisión le propone a Rose que busquen una casa para vivir juntos. La reacción de Rose es de alegría y emoción y le da un abrazo a Tadeo, sintiéndose feliz y emocionada ante la perspectiva de vivir juntos como pareja. Brenda está esperando a su tío para poder hablar con él, ansiosa por compartirle sus preocupaciones. Cuando su tío finalmente llega, le pregunta qué es lo que necesita y en qué puede ayudarle. Sin embargo, en ese preciso instante, Brenda recibe una foto que revela que su tío es amante de Constanza. La impactante revelación deja a Brenda atónita, sin saber en quién confiar ahora. Este giro inesperado sacuda los cimientos de la confianza de Brenda, quien se siente desorientada y traicionada por su tío. La imagen desencadena una tormenta de emociones y dudas en su mente, dejándola en un estado de confusión y desconfianza hacia aquellos en quienes Ante confiaba. Ahora Brenda se encuentra en una situación lamentable, tratando de entender la verdad detrás de la situación y decidir qué camino tomar. Nacho entra a casa, pero Lupita lo nota de inmediato. Lupita intenta disculparse por lo sucedido, pero Lupita, visiblemente herida, le expresa su profundo dolor por haber sido dejada plantada ante el restaurante. Con lágrimas en los ojos, Lupita se desahoga con Nacho, expresando su sentir de abandono y desatención. Le confiesa que desde que él se convirtió en dueño del equipo, parece haberse alejado de su familia. Lupita le recuerda a Nacho que han pasado más de tres años desde la última vez que salieron juntos y que siempre han estado juntos en los buenos y malos momentos. Sin embargo, le confiesa que desde que tienen dinero, él ha perdido interés en pasar tiempo con ella y la familia. Lupita reconoce que en el pasado entendía la falta de recursos, pero había esperado que una vez que tuvieran dinero, podrían volver a disfrutar de la compañía mutua como pareja. Ante las palabras de Lupita, Nacho se queda en silencio sin saber cómo responder ante la tristeza y la desilusión de su esposa. La conversación revela una brecha emocional entre ellos, dejando a Nacho reflexionando sobre cómo recuperar la conexión perdida con su esposa y reconstruir su relación. Alan intenta hacerle entender a Dante que no tiene ningún interés romántico en Brenda, pero Dante insiste en que lo importante es obtener el dinero que desean. Aunque sea a costa de engañar y robar a Brenda, Dante ataca a las emociones de Alan para motivarlo de seguir adelante con el plan. Mientras tanto, Brenda confronta a Adrián, impactada al descubrir que él es amante de Constanza. Se siente traicionada al darse cuenta de que su propio tío engañó a su hermano. La revelación la lleva a derramar lágrimas mientras se aleja corriendo, abrumada por la decepción y la confusión. Nacho intenta tranquilizar a Lupita, asegurándole que quiere lo mejor para su familia y que no quiere que pase por ningún tipo de inconvenientes. En un intento por hacerla feliz, le muestra unos boletos para irse de luna de miel afuera del país. Lupita se emociona mucho ante la idea de un viaje juntos, sin embargo, descubre que todo fue un plan de Nacho para encontrarse con Facundo y convencerlo de unirse a su equipo de fútbol. A pesar de la ilusión inicial, Lupita se siente decepcionada al darse cuenta que Nacho no hizo el gesto para hacerla feliz, sino para sus propios intereses. Mientras tanto, Miranda es presentada en la empresa y comienza a tomar apuntes durante la reunión, preparándose para su nueva responsabilidad. Por otro lado, Brenda, visiblemente afectada, recibe una llamada de su amiga Coqui, quien le pide que vaya a su casa para hablar. Brenda, entre lágrimas, acepta la invitación, buscando consuelo y apoyo en su amiga. Wendy reprocha a Ronnie por haber gastado todo el dinero en personas que solo están interesadas en su fortuna, señalando que esos supuestos amigos son oportunistas, que solo buscan sacar provecho de su dinero. Mientras tanto, Nacho comienza a cargar las maletas en el taxi, pero el compadre le pregunta si Lupita sabe que va a Argentina porque él va a hablar con Facundo, el jugador de fútbol. Nacho, visiblemente molesto, le pide al compadre que se calle y le asegura que solo van de vacaciones con Lupita y que si por casualidad se encuentran con Facundo, no habrá ningún problema. Justo en ese momento, Lupita le dice a Nacho que es hora de irse y en ese instante llega Wendy y Ronnie dándose cuenta de que sus padres se van de vacaciones. La sorpresa y la confusión se apoderan del momento, dejando a todos cuestionándose qué está pasando realmente. Hasta aquí este avance, si te ha gustado déjanos un like. Gracias.